GMN le presenta las noticias más importantes del día Muere al ser impactada por el tren Una joven mujer perdió la vida al impactarse contra el ferrocarril y luego ser arrastrada varios metros, quedando ya sin signos vitales dentro de su camioneta volcada. Catina Lisbeth, de 30 años, salía del ejido La Leona en el poblado de Paredón, municipio de Ramos Arispe, y según las primeras indagatorias no escuchó ni vio el tren y pasó sin la precaución de vida. Sus familiares acudieron al sitio para confirmar la identidad. Además, se realizan las investigaciones correspondientes. Ella se dirigía, al parecer, a su domicilio en el ejido La Leona. Dan positivo a patógeno dos niños Dos menores de 10 y 11 años de edad dieron positivo al COVID-19 este martes junto a otras 12 personas. De hecho, la cifra estatal de pacientes infectados se eleva a 56. El gobierno de Coahuila continúa exhortando a las familias a seguir las medidas de prevención, entre las que se hace hincapié a la importancia de resguardarse en casa. Intensifican medidas de seguridad en Eagle Pass. La vecina ciudad tejana informó la creación de una fuerza especial con elementos del sheriff, de la policía y contestatables del condado para aumentar la vigilancia en las calles y tiendas, ante las quejas de que menores de edad están afuera y que familias enteras ingresan a las tiendas. A los menores de 17 años que sean sorprendidos violando estas restricciones, serán multados con mil dólares o podrían incluso alcanzar arresto. También los negocios que no regulen las entradas serán sancionados. Recalcan que solo puede entrar una persona por familia, no se pueden reunir más de 10 personas en público y tienen que estar separadas uno de otro, seis pies o más. Las autoridades resaltaron que las próximas dos semanas serán cruciales para el desarrollo del coronavirus. Otro camión de paquetería con marihuana en punto de revisión. De nueva cuenta, un camión de paquetería fue asegurado por elementos del Ejército Nacional en el punto de revisión ubicado en la antigua garita del kilómetro 53 correspondiente al municipio de Allende, Coahuila. Se trata de un camión de la empresa Zoom Express que procedía de Monterrey con destino a Ciudad Acuña, pero tenía una parada en Piedras Negras, donde al llegar al punto de vigilancia, la unidad fue enviada a una segunda revisión, donde se ubicó un paquete con más de tres kilos de la hierba seca y verde con las características propias de la marihuana. Rápidamente se procedió a la detención del operador, el aseguramiento de la droga, así como del camión, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Se quedan con piñatas de la coneja Un duro golpe han recibido los artesanos dedicados a la elaboración de piñatas, ya que durante las festividades de Pascua logran obtener un repunte en sus ventas, pero desgraciadamente este año no será posible. A dos semanas de la fecha, reportan pocos pedidos, los que en un 60% suelen ser de consumidores de los Estados Unidos, quienes tienen más arraigado el conocido Día de la Coneja. Verónica Juárez, una comerciante, precisó que previo a la contingencia ya tenían pedidos solicitados que lograron concretar, pero a partir de que las autoridades implementaron las medidas de prevención, todo se desplomó drásticamente, señalando que se encuentran batallando para realizar los pagos más básicos y hasta conseguir materia prima. Continúe informándose con GMN, pasión por informar.